Yo te monto en la franquicia Para paladar experto cada verso una delicia Aunque sueño un poco terco si no lo suelto me asfixia Espero que sea eterno el único que a mi me vicia Empiezo a rimar y caen cual ficha de domino Al beat domino en do menor si rimo suelto a tome Flow me dicen tome y no Podés jugar en esta liga Yo corto la soga y dejo que esta saga siga Hablan de la grada y no transpiran la casaca Siempre el mismo láser apuntando hacia mi nuca Sé que no voy a poder olvidarme de esa flaca La salida es mi problema siempre adentro de una tucna Sigo con el sistema craqueado hace meses Se ve de lejos presume lo que carece Yo soy ese que es mucho mejor de lo que les parece Se comen la peli y aca dirijo cual es Corsese Ya no gasto el tiempo en giles y quebrado Esto es pa escucharlo muy chill y volado Si algo parece importante lo procrastino La única forma que tengo es de burlar mi destino Ya no gasto el tiempo en giles y quebrado Esto es pa escucharlo muy chill y volado Si algo parece importante lo procrastino La única forma que tengo es de burlar mi destino No paro de escribir hasta que termino el tintero Si voy a competir es solo para ser primero No les voy a mentir aunque les mienta soy sincero Lo que tuve lo perdí por eso empiezo de cero Y me esmero para esa droga tengo la receta Como Walter y Jessica con quien en la furgoneta Cuando suelto mi tesis lo dejo a todos careta Lo mío es telequinesis y mi mente es un cometa Salgo de la sombra pa rapear y vuelvo a ella Mil veces en la lona y jamás tiré la toalla Quieren estar arriba y ninguno da la talla Se olvidan que mucha luna deja ver las estrellas Las segundas partes no son buenas pero si en mi caso Lo mío es arte y cuando suena parte el cielo raso Vine a guiarte para que camines y no pierda el paso Viajo hasta Marte cuando sueno el cielo traspaso Ya no gasto tiempo en giles y quebrados Esto es pa escucharlo muy chill y volado Si algo parece importante lo procrastino La única forma que tengo es de burlar mi destino Ya no gasto tiempo en giles y quebrados Esto es pa escucharlo muy chill y volado Si algo parece importante lo procrastino La única forma que tengo es de burlar mi destino Ni nos vimos Sonando crudo y negro 2-0-1-8 Motherfucker